Factorizaremos. Primero, como vemos que en todos los términos se repite el x, entonces vamos sacando un x afuera, justo así. Ahora, en los números, estos dos números, el 10 y el 20, se podrán dividir al mismo tiempo entre 2. Empezamos por acá, entre 2, sí, ¿verdad? Entre 2 se puede, por eso por acá vamos a colocar un 2. Ya está. Ahora, 10 entre 2, 5. 20 entre el mismo 2, 10. Ya no se pueden los dos al mismo tiempo entre 2, tampoco entre 3, pero entre 5 sí se pueden, así que acá vamos colocando. Así que entre 5. Acá, 5 entre 5 a 1 y acá 10 entre 5, 2. Listo. Ahora, 1 y 2 ya no se pueden dividir entre otro número al mismo tiempo, ¿verdad? Así que, ¿qué quedó acá? Se multiplica 2 por 5, 10. Ahora, acá adentro, ¿qué número quedó acá? 1. Ahora, acá era x al cuadrado, pero sacamos un x, así que queda un x todavía, porque esto tenía exponente 2. Y se comprueba, x por x, x al cuadrado. Baja menos. De acá ahora, queda un 2. Acá un x, pero como lo sacamos afuera, solamente queda ese 2. Y listo. No olvides que cuando acá hay un 1 multiplicado al x, no hace falta colocarlo. O sea, solamente quedaría así. Y listo. Esta sería la factorización. Gracias. 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 Gracias.